La Cámara de Comercio y de Servicios de Turismo en este puerto, representativo de diversos sectores sociales y de gobierno, analiza la vialidad de acceso a la autopista siglo XXI y sobre la avenida Alcampos Universitario, que ha venido generando accidentes de muerte. Gonzalo Codemo Cabrera habla del problema. Tenemos un problema muy difícil en lo que es especialmente la entronque, pero aquí donde está el Oxxo, que es un cruce muy difícil, muy problemático, yo creo que todos los que son perjudicados cuando viven el día a día y los que somos terceros perjudicados, los que pasamos todo el día por ahí también, como Cámara de Comercio, pues representamos los tres órdenes y bueno, al estar afectados algunos socios de nosotros, pues fue la manera de también nosotros entrar en el tema. Asimismo, el encargado de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Ramón Segura Arriola, levanta una minuta sobre el derecho a la ciudad. El derecho fundamental a la vida está en la Constitución Federal, pero el derecho a la ciudad está en la Constitución del Estado de Michoacán. En el mes de marzo se colocó ese derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad te permite a ti fundar y motivar la petición que está haciendo Gonzalo. Nosotros en este momento le vamos a dar número y se va hasta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para la responsabilidad que le compete a la autoridad federal sobre la vida y la muerte de las personas que están acudiendo ahí. En tanto, el delegado de tránsito del Estado, Ricardo Romeo Fonseca Orozco, da una alternativa. Yo me comprometo que si consiguen ustedes, porque no es de mi jurisdicción, ni en salud, todos ustedes de mi jurisdicción federal, pero puede haber una jurisdicción, señor. Y si usted, ingeniero, consigue que acude a una partida de tránsito federal, que en este caso ya saben que es Guardia Nacional de Seguridad de Carreteras, yo me comprometo a mandar una de seguridad de ahí para reforzar y que ya no se sigan de frente. Tan fácil como eso. Tan fácil como eso, nada más. Y es que se pase, pues ahí que esté el tránsito federal para que las leyes que su boletín le infraccione. Y yo les aseguro que van a infraccionar a dos o tres, ahorita con los medios se cortan como cuatro, van a estar infraccionando y nos quitamos ese problema. No, porque también ustedes pueden infraccionar. Y el regidor Roberto Equigua Cerrato da su punto de vista. El tema de fondo es el distribuidor vial, que ya tiene muchos años. Ya se han buscado muchas maneras de resolverlo. Me parece que ya la solución está más cerca, porque, bueno, gracias a la intervención del licenciado Codemo, se entregó un documento a la virtual presidenta de México para que se atendiera y ya viene el planteamiento de la resolución en el plan de gobierno. Reporto para Contextos, Norbel García. Gracias. Gracias. Gracias.